Soy un paseante que anda rendido de amor Me oscurece y me amanece y no se me acaba el amor ¿Qué quieres que haga yo, chiquitita, sin tu amor? Si tu amor es el que quiero, por él estoy prisionero En la cárcel de tu amor Sigue tu vida Al lado de tus padres Nunca me olvides Dueña de mi corazón ¿Qué quieres que haga yo, chiquitita, sin tu amor? Si tu amor es el que quiero, por él estoy prisionero En la cárcel de tu amor Sigue tu amor Sigue tu vida Chiquitita, sin tu amor Chiquitita, sin tu amor